Camisa y cinto Versace Sus lentes lo hacían carita Se bajaba de un Mercedes Con él una jovencita Su cuerpo era escultural Por Dios que estaba bonita Cuando llegaba a la isla Se vio que era el efectivo Los guardias le hacían honor Ya supondrán el motivo Unos días siempre partió Estuvo bueno el cultivo Cuando ya estaban adentro Les dieron mesa de pista Te trajiste la herramienta Hay mucho jale a la vista Además hay dos, tres pieles Que ya las traigo en la lista Oiga compa Gonzalo Háblele a su compadre Rafa Y dígale que ya llegó el jale Y trajiste la herramienta Agarraron el big party La cosa estaba pesada Se llevan tres del dieciocho Y una bolsa de lavada No quiero gatos rayados Porque la fiesta es privada Ahí se quedaron dos viejas No alcanzaron a caber Si no tuviera ir prisa Se las dejaba caer Así es collón que carrera Tiene de dónde escoger Un sanduí con dos, tres viejas Mi palabra no exagera Será lo grande del tipo O simplemente las pueda Lo cierto es que trae billetes Pa' amanecerse en la vela Lo cierto es que trae billetes Pa' amanecerse en la vela La pena de las puestas La pena de las puestas Gracias.